Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo en Brasil observaron que la melatonina, la hormona cuya principal función en los humanos consiste en regular el sueño, desempeña un papel importante en el proceso del crecimiento del foculo ovárico. Para llevar a cabo la investigación, se incluyeron a 20 pacientes con edades entre 20 y 35 años, quienes determinaron que este descubrimiento puede ayudar en el tratamiento de mujeres con infertilidad.